Ponle pausa o baja el volumen a mi. Mis bellezas, llegamos a Houston. Este es el bombón, esperando que cambie. Hola, 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 hola. Traemos a Chino, a Stefano. ¿Nos vamos a cambiar? Sí, mi amor, ahorita ya llegamos dos horas antes del evento. Gracias a Dios, bueno, hora y media. Ahorita rapidito nos vamos a arreglar y todo. Yo traigo un sueño, me venía durmiendo en el camino. Y si me puse la blusita, miren, está divina. ¡Ay, qué mala onda que yo me la voy a quitar! Pero bueno, esta me la pongo después. Ya llegamos a los Houston. Se parece mucho a Dallas, la verdad, está igual, idéntico. Un Walmart nos puede contar. Un Walmart, mira, para lo que necesitemos, Wendy's. Vamos por la avenida. Black Hook. Black Hook. Black Hook. Ay, miren qué bonitas casas. Vamos. Mansión Sotas. ¿Qué son las Sotas que son? Ahí vamos, ahí vamos. Por aquí nos mandó. Ay, qué bonitas están. Miren esa casota. ¿Cuándo vamos a llegar al hotel? Ya, mi amor. Dos minutos. Nos aventó por acá. Oye, aquí hay mucha palma, Muchi. Es que Houston está cerca de la calle. Sí, ¿verdad? De Calveston. Mira las casotas. No want to live here. Ay, qué bonita. No want to live here for me. Hola, hola. Oigan, ya estamos listos. Ya estamos en el hotel. Miren, logré hacerme una trenza. No sé si pueden ver. Logré hacerme una trenza de este lado y de este lado y ponerme las flores. Ya estoy lista. Ya estoy lista. Ya. Me puse el vestido. Ahorita se los enseño. Ahora, ahorita ya está lista también. Miren, se puso las flores igual que yo. Y un collac, su vestido blanco. ¿Y por qué no se puso unas botas igual que yo? Y el Muchi ya está listo. ¿Dónde está tu sombrero? En la camioneta. Ah, bueno, pues ahorita ya nos vamos. Miren. El sombrero es el del pegue, Muchi. Ahora sí ya están limpias. Ah, sí, miren, ya están limpias sus botas. Las, con pura limpieza, ¿verdad? No las boleaste. Jabón de calabaza. Ah, jabón de calabaza. Y boleadas. Miren, ese era el color normal, nada más que estaban cochinas. Por eso las veían café. Son trabajos. Son de rancho. Ahora nos vamos. Miren, déjenme enseñarles cómo me veo. Aquí está el espejo. Aquí tengo todo, la plancha y todo. Ah, no les enseñé el hotel. Miren, tenemos nada más una cama grande y nos vamos a acostar todos. Y miren, así es cómo se ve mi peinado. Me gustó. Creo que sí se nota la trenza, ¿verdad? Ahí está, sí, sí se nota. Los aretes de mi mamita, pestañas, labial rojo, el vestido. Y me encantó, me encantó. Miren, por detrás cómo se ve. Y listo, 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 listo. Ya nos vamos. Oigan, ya llegamos al rancho El Conquistador. Miren qué bonitos los caballos. Y está bien bonito aquí. Ya tocó el mariachi. Ahí está la puerta del caballito. Las puertas. Ahí está. Ya llegamos, vamos a darles un tour. Un pequeño tour. Allá está el bombón. Vea, ahí está. De 50 años. Y allá están los regalos. Y allá están los regalos. Claro, claro. ¡Bombón! Siéntate la mesa que no la ganan. Mira, ella es mi tía. Ella es mi tía. 50 años, miren bien guapa. ¡Bombón! 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 Mira con el pincenero. Oigan, aquí están los postres. A ver qué va a agarrar a Aurora. Hay pan dulce. Hay galletas. Aurora, ahorita hay fruta. ¿Quieres fruta? Sí, no, ahorita. ¿Eh? Acá hay fruta, mira. Y ahí hay piña. Y acá hay, ven, mira. Acá hay fruta, ten. ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué vas a agarrar? ¿Una galleta? A ver. Ten. ¿Y qué más? ¿Nada más? Otra galleta. Ten. Te traguiste a tu teléfono, ¿verdad? ¿Te traguiste a tu teléfono? ¡Qué guapo, Bombón! Miren el caballito. Y el caballo también está muy guapo. Un bonito caballo. Pobrecito caballo. Estamos en las caballerizas. Allá están todos cantando. Todavía no empieza el baile porque la gente está comiendo. Está bien padre. Mira, acá hay otro caballo. Pobrecito. ¿Por qué lo tienen amarrado? ¿Por qué lo tienen amarrado de aquí? Aquí está, para que esté parado, yo creo. Pobrecito. Miren, y aquí están los ponis. Estos no los tienen agarrados. Ahorita traemos aurorita, Mochi. Pero no se pueden disfrutar. No, pero nada más para que los vean. ¿Qué estás comiendo? Los animalitos. También están comiendo chips, pero de zacate. Chips de zacate. Hola. Ahí están los baños. Ahí están los baños. Acá andan mis sobrinos. Niños, saluden. Fidelito. Dime pelo. No los vaya a morder, no los vaya a morder. Dime qué pelo. ¿Eh? Vente, aurorita, no te vaya a morder. ¿Quieres una foto ahí, Santi, o qué? ¿No? ¿De qué miedo? Los caballos. Santi. Ándale, que te habla tu hijo. Te está diciendo que vayas. Sí, pero creo que he estado cerca de un caballo. No, ten cuidado como quiera. Ahí dice que cuiden a sus hijos. No se le vaya a subir encima. No. 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 y 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 a este día de 50 años y poder celebrar con todos ustedes y quisiera brevemente compartir con ustedes un poquito algo de mi vida los primeros tres años de mi vida mis papás no sé por qué razón no me celebraron mi cumpleaños y mi mamá que en paz está usted Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear Rosy Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Ha 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 glaube ya no me importa ya no me importa y ¡Suscríbete al canal! que te vuelva la cabeza, que la vida la taza y te abraza que te vaya, que veré, que te importó, que veré, que te vaya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hola, estos sí saben bailar. No, que uno. Puro pasito, pasito. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, con un cafecito ya listos para agarrar la carretera. Ya todos crudos, ya todos crudos, aunque yo no tomé, me siento toda cruda, ¿no les pasa que cuando no, este, no duermen bien o se desvelan, se escuchan así como crudas y todo? Pero ya nos bañamos, ya andamos bien bañados, ¿verdad, vamos a irnos bien bañados. Ya, vamos. Ya, vamos. Y hoy sí que es el día de la independencia de México. Bueno, hoy se da el grito en la noche, yo traigo mi blusita de Frida Kahlo, miren, hasta se me mojó. Acabamos de salir del hotel, este, ya nos vamos, ya nos vamos, ¿para dónde, Moshi? Para la casita. Para la casita, ¿y ustedes cómo están, niños? Bien. Bien, miren, ya van comiendo. ¿Estás jugando? Caminando. Te lo prestó tú. Oye, Moshi, ¿dónde está la tablet de Aurorita? Ahí la trae. ¿Ahí la trae? ¿Está lista? Ok. Oigan, pues feliz, feliz domingo, chicas. Nosotros, este, pues ya lo celebramos ayer el día de la independencia, con baile, con... Como quiere que haya el grito. Con comida. Sí, a ver, ¿a dónde nos vamos hoy en la... Hoy cuando lleguemos a la casa, este, son cuatro horas de camino de Houston a Dallas, a nuestra casa. Así que, pues vamos a llegar allá, que, Moshi, como a las cuatro o cinco, ¿verdad? Según mi GPS, hoy te digo una hora exacta a las... 2.42. ¿Ahí está temprano? Tres y media horas. Oh, son tres horas y media. Es que depende del tráfico. O del tráfico. Bueno, chicas, pues feliz, feliz domingo y si ya no las vemos al rato, pues aquí despedimos el vlog, pero no creo, al rato las vemos, al rato las vemos. Y pues nos la pasamos increíble ayer, muchísimas gracias a mi tío César y a mi tía Rosy por habernos invitado, estuvo muy padre. Hubo mucha música del recuerdo, ayer ya ni les conté nada. Mucha música de... Tejana. Tejana, este, de... Ay, no sé, chicas, a mí se me ponían los ojos llorosos porque es música que yo me recuerdo cuando era niña y cuando venía para Estados Unidos de vacaciones con mi papá y música bien bonita. Y luego también música cuando ya era adolescente, que yo creo que tú, Mochi, que estabas en la facultad, ¿verdad? Música... ¿Cuál era la de...? Tonta. Sí, tú sabes que me gustas. Tonta. Sí. Ay, no, chicas, estaba bien padre la música. Luego ya pusieron más cumbias y más así, pero estuvo muy bonito, muy diferente y pues el rancho estaba espectacular. Los caballos ustedes pudieron ver y pues sí. Ya nos vamos, chicas. Ya nos vamos, ahorita nos vemos. Vamos. Ahorita, pásame. No, está bien, te voy a poner música. Música... Música... Música...